Hola a todos, soy Juan Carlos Naranjo, abogado fiscalista de Laver Consultores. Hoy tratamos el tema que lleva por título inmuebles de no residentes y su tributación. Impuestos a declarar si tienes un inmueble en España, pero no tienes aquí tu residencia fiscal. Existen impuestos locales e impuestos estatales. Empezamos por lo más fácil, los tributos locales. Aquí hay que tributar por el conocido como IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que no hay diferencias entre residentes o no residentes. Los impuestos estatales. Por ser titular de un inmueble, tributas por impuestos o la renta de no residentes. Y lo harás en todo caso, hagas lo que hagas con el inmueble, pero tributará de una forma u otra en función de su destino. Si el inmueble es de carácter urbano para uso propio o como segunda residencia, aquí se produce lo que se llama como imputación inmobiliaria. Es una renta ficticia y se calcula a partir del valor catastral del inmueble. Se declara una vez al año y se puede presentar durante todo el año natural siguiente. Si el destino es arrendamiento, hay que diferenciar entre arrendamiento para vivienda o para un uso diferente, por ejemplo, local de negocio o profesional. Uso de vivienda. Tributarás de forma diferente también si el titular es o no es residente en la Unión Europea o en el espacio económico europeo. Si eres residente en la Unión Europea, te podrás deducir los gastos necesarios para la obtención de la renta y tributarás al 19%. Si por el contrario resides en un país ajeno a la Unión Europea, no te puedes deducir los gastos y tributarás a un tipo superior, el 24%. La declaración a presentar en ambos casos es trimestral y se presenta durante los 20 días siguientes al trimestre natural. Si el inmueble lo destinas a un uso diferente, es decir, a un local de negocio o para actividad profesional, normalmente el obligado al pago, el inquilino, estará obligado también a practicar retención y con esta retención eso te exime a ti de tener que presentar declaración. Será importante controlar que el inquilino o el pagador practica y va ingresando esta retención y para ello te tiene que enviar una vez al año un certificado conforme que ha presentado estas declaraciones. Por aquí no tendrás que presentar declaración pero puesto que se trata de un local de negocio la operación irá por IVA. Es decir, tendrás que enviar facturas con IVA y a la renta pactada le tendrás que añadir el IVA. Actualmente el tipo vigente es un 29%. Como consecuencia existe obligación de declarar e ingresar el IVA. Es una operación parecida a la de recaudador de impuestos, como yo digo, se cobra el inquilino mensualmente y se paga Hacienda cada trimestre. Y nunca hay que olvidar el impuesto sobre el patrimonio. Dependiendo del valor del inmueble y del resto del patrimonio del que seas titular en España, puede haber obligación de declarar también por este impuesto si el valor neto de los bienes supera el límite exento, normalmente el 700.000 euros, 500.000 euros por ejemplo si resides en Cataluña. Gracias por el interés y hasta pronto.